Intentas todo irá mejor No tengas miedo Que aquí estoy yo No tengas miedo Inténtalo Todo vuelve La vida te lo devuelve Te regala mil momentos Que llevas en el pensamiento Lo que quieren ellas Lo que buscan ellos No lo dudo, es así Millones vienen tras de mí Tengo la estrategia Que atrae el éxito Un estilo práctico Un perfil magnético Lo que quieren ellas Lo que buscan ellos No lo dudo, es así Millones vienen tras de mí Y ahora que no te veo Veo, siento que me desespero Pero te busco Pero nunca llego, llego No logro encontrarte Quiero pedirle a una estrella Que me devuelva con ella Para besarla más y más Y más y más Quiero pedirle a una estrella Voy a salir de tu espejo Tu voz claro lejos me encontró Palabras te envuelven mi corazón Como me ves Soy tu reflejo Siempre estará en mí tu amor Quiero decirte Como me ves yo Como me ves yo Como me ves yo No hay nada imposible Es mi sueño Con el tuyo Enciende tu alegría No hay nada que lo impida Vamos ya por más Esa luz que enciende Cada sentimiento Brindará por ti En todo momento Solo crees en mí Y en lo que lleva Centro y en tu fuerza Es una historia Que la gente va a contar Y ahora tú Pones mi mundo de cabeza Solo tú Viniste a curar mis tristezas No te imaginas lo que siento Cuando me ves Y ahora tú Pones mi mundo de cabeza Solo tú Viniste a curar mis tristezas No te imaginas lo que siento Es inevitable No soy culpable No Todos quieren vivir En mi fantasía Todo el día Bienvenidos a mi mundo Especial No olviden suscribirse a mi canal Si yo llego Quiero que estés cerca de mí Con nuestra luz yo brillaré Un nuevo mundo crearé Y si vuelvo a nacer Contigo allí estaré Todo puede pasar Tengo una canción Que te va a divertir Y mi corazón No para de decir Y a veces creo Que es solo un juego Y nada más Y a veces creo Que hoy todo puede pasar Tú siempre fuiste fiel Y yo no supe Tu bello amanecer Y te pido perdón Por haber demorado tanto En hacer esta llamada Sé que tarde en decírtelo Y te vengo a pedir perdón Por haber olvidado Todas las promesas Chegó la hora No olvides Porque solo tú decides Tu color para pintar Yo sé que tú quieres lo mismo que yo Aunque no lo entienden Que tú conmigo estás grande Estás mejor Cuéntales Te enamoraste por primera vez Sin darnos cuenta Nuestro mundo cambié Sabes todo Vamos a arreglar esto Bailando, bailando Vamos a arreglar esto Bailando, bailando Para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba Para derecha, para la izquierda Despacito, damos en la media vuelta Y llego yo Yo sé que aún nos queda tiempo Para regalar Este es tu lugar donde no queda nadie afuera Ven, baila Conmigo Escucha muy bien Muy bien Lo que digo Bella como soña y como gira Soy genchi Como el bon curchi Cada momento presente Ven, grita Conmigo Somos iguays Y tan diferentes La vida Qué buena viene Que mis sueños no se detienen No te pierdas la fiesta Gracias por ver el video.